El día de hoy sobreviviremos 100 días al tsunami de los santos Ok, no pasa nada, tenemos que mantener la calma ¿Qué debemos hacer primero? ¿Salvar a Chop? Segundo, conseguir algún vehículo que resista un tsunami Que se pueda mover en el agua, sí Eh, debemos de ir a una superficie alta también Debemos de buscar algún refugio militar También podría ser aviones, barcos Barcos, podríamos buscar barcos Algo donde podamos resguardarnos mientras pasa este tsunami Ok, primero voy a bajar las escaleras En este momento me voy a encontrar con Chop Tenemos que salir de aquí Chop, nos vemos pronto Vende por ti, hermano Ahora mismo voy a investigar a la playa Vamos a ir a ver si el tsunami ha comenzado Aparte estoy seguro que toda la ciudad ha sido evacuada en este momento Debido a que el tsunami se aproxima Díganme que sí No hay personas en las calles Están completamente solas Solamente el zombie, ¿no? Tenemos que ir a investigar en este momento Qué realmente es lo que está ocurriendo Pero sí, no hay ninguna persona en las calles Esto sí se va a salir de control Y lo más extraño es que no hay ninguna persona en las calles Ya lo vimos más atrás Y sí, cada vez que seguimos bajando las calles Cada vez que estamos más cerca del mar No vemos a prácticamente nadie Imagino que en cualquier momento dejaremos de ver los vehículos Hemos llegado a la playa Me imagino que me voy a encontrar con noticieros Gente reportando el lugar O cualquier otra cosa, ¿no? Alguien debe estar informando Oh, por primera vez en la historia Veo completamente solo La zona más turística de GTA V Está completamente sin personas Solamente yo caminando ¡Ey! Un mensaje Sé que va a haber un tsunami Te paso estas coordenadas Ve por ese vehículo ¡Oh, no! ¡Madre mía! Ok, tenemos que ir por ese vehículo Tenemos que movernos Tenemos una persona que abrió su tienda el día de hoy, ¿no? Bro, viene un tsunami, bro Tienes que huir Y sí, justo como estaba previsto Ahí están los bomberos Aquí, la policía Están resguardando la zona Señorita ¿Cuántos días quedan para el tsunami? Tan solo unas horas Oh, no Tan solo unas horas Tenemos que escapar de aquí Esta gente está loca ¿Cómo vienen a esperar el tsunami? El agua se ve muy tranquila hasta eso Pero no se dejen engañar En cualquier momento Podría ocurrir lo peor La ciudad completamente inundada Están verificando los niveles del agua Tenemos abusos por allá Esto se viene feo Esto se viene feo Veo que el agua está subiendo cada vez más ¡El tsunami se aproxima! Tengo que ir a estas coordenadas Supuestamente había un vehículo El cual nos puede ayudar a sobrevivir Si es que llega el tsunami Tenemos un montón de rescatistas Vean eso Con todos sus uniformes Es más Como viene un tsunami Me voy a robar su patrulla ¡Lo siento, don Pedro! Y oigan Tenemos un montón de embarcaciones Vigilando la zona Yo me voy de aquí Voy a ese punto Voy a esas coordenadas Vamos a buscar esto Estamos a punto de llegar a las coordenadas Estamos demasiado cerca Y los autos están manejando Como no tienen idea Van a exceso de velocidad ¿Qué rayos acaba de ocurrir? ¿Están volando autos? Los vientos creo que están demasiado fuertes Se aproxima el tsunami ¡Hoyan todos! Pero antes Hay que conseguir ese vehículo ¡El viento! ¡El viento está lanzando los vehículos! No lo puedo creer Se está saliendo de control Ok Ese vehículo supuestamente nos ayudará Si es que llega a haber un tsunami Debido a que se puede utilizar en el agua Y la base debería estar justamente enfrente Así que Manos a la obra Vamos a movernos Hemos llegado a la base Está justamente por aquí Me imagino que ya no hay personas en las calles Obviamente En ese momento Tengo que dar la vuelta Tengo que llegar hasta la parte de allá He llegado a la zona Pero lamentablemente Me he dado cuenta de algo Y es que Tiene seguridad Tendré que esperar algunos días Si es que llega el tsunami He instalado una pequeña casa de campaña Que traje conmigo Y si es que en los días próximos No se mueven los sujetos Si es que no llega el tsunami Tendré que entrar por ellos Terminarlos Y obtener el vehículo Ir por shop E ir a la parte más alta de los santos Y sobrevivir al tsunami He estado en esta pequeña casa de campaña Y si Los objetos No se mueven Están en el mismo lugar No sé que realmente sea lo que están esperando Y sobre el tsunami No tenemos pista alguna aún Pero bueno Tendré que terminar con esos tipos Voy a subir por esa escalera Voy a entrar en modo sigilo En cualquier momento El tsunami llegará Así que debemos de apresurarnos Debemos de ser rápidos El agua ha desaparecido Ok Tengo que apresurarme Los días han pasado Obviamente Esto iba a ocurrir En este momento Nos preparamos para el ataque En este momento Vamos a entrar Por ese nuevo auto Que nos ayudará bastante A sobrevivir A un tsunami Es momento de bajar Es momento de saltar ¡Oh! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡No manches! Tenemos el vehículo ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Come on! ¡Pum! Y agarramos el vehículo Nos marchamos Al parecer estaban levantando Una pequeña base En esta zona Ya tenían aquí su fruta Ya tenían sus mesas Pero no importa No importa nada Simplemente salvarnos O huir de esa zona Y sí Tenían casas de campaña Y todo Pero no importa gente Tendremos que robarnos Este vehículo Tenemos que salir de aquí Ahora mismo Y tenemos el vehículo perfecto Es un vehículo Que resiste perfectamente Al agua ¡Eh! Me acaban de bajar del auto No me lo puedo creer Ese tipo quería robarme el vehículo Y solamente me bajé A abrir la pluma Ahora mismo Salimos de aquí Ahí está Y nos lanzamos Al mar En todo este lugar Había agua En este momento Ya no queda Absolutamente Nada El tsunami se aproxima En cualquier momento La ciudad estará Completamente inundada Debemos de llegar a la casa He regresado Aquí donde se encontraban Los noticieros Las patrullas Absolutamente todo Y me estoy topando Con un montón de corales El acceso Es un poco complicado Pero sí Estoy intentando Llegar a la playa Ahora mismo Para ver si aún Siguen ahí Y es que siguen Esperando el tsunami Y es que siguen Informando a la gente Y si no Simplemente saldré Lo más rápido posible Huiré de la zona Es obvio que el tsunami Se aproxima Pero sí Aquí sigue todo el mundo Siguen esperando El tsunami No Yo no Yo me voy de aquí Tenemos el auto Nosotros nos marchamos Ahora mismo Allá siguen Investigando y todo Y oigan Ya no hay autos En las calles Ya no hay Personas En ningún Rincón De los santos Estoy a punto De llegar a mi casa Y en efecto Ya no queda nadie Es hasta extraño Ver las calles Completamente solas Sin personas Sin absolutamente nadie Estacionamos el vehículo Nos bajamos Ahora mismo Está temblando Oh no Oh no ¿Qué rayos? ¿Qué rayos ocurrió? ¿Hola? Estoy en mi casa ¿No? ¿Qué hace un oficial ahí? Ahí está la marca Vean esto Creo que el terremoto Me tiró por las escaleras ¿Qué es todo esto? ¿Qué locura? No puede ser ¿Han tomado mi casa? Seguramente algún amigo O algo Michael o Trevor Vinieron y instalaron Todos esos refuerzos Pero oigan No van a servir para nada Un tsunami se aproxima Por aquí debe de estar Michael o Trevor Alguno de los dos ¿Saben? Chop Ven Chop Nos vamos Nos vamos de aquí Chopcito Vente Tenemos que escapar Ahora mismo Ahí está Michael y Trevor Ya sabía que ellos fueron Los que hicieron todo esto Seguramente no me contactaban Vinieron Levantaron todo este lugar Así es Mi casa la ha transformado Para sobrevivir Ante Un apocalipsis zombie O cualquier otra cosa Pero no A un tsunami Ok Y esto no es nada bueno Tenemos que marcharnos de aquí Pero lo importante Es que tenemos el auto Hemos logrado sobrevivir Y marchémonos de aquí Ahora mismo Chop ¿Estás bien? Oigan Empezó a temblar el auto ¿No? Oh no Justamente lo que me imaginaba El tsunami Ha llegado a la ciudad Aún es momento Aún no sube Hasta lo máximo Así que tenemos Tiempo de resguardarnos ¿Qué es esto? ¿Barcos gigantes? Esto sí me interesa Tenemos que entrar ahora mismo Conseguir las llaves De una embarcación Para que en el momento De que el tsunami Llegue a este punto Estar totalmente resguardados Y tener un vehículo En el cual escapar Bajémonos de la bestia ¿Qué es eso? No puede ser Tenemos una base Tenemos que llegar Hasta la parte de arriba Al parecer se están preparando Hay militares El tsunami Aún bien Ese solamente es el comienzo Listo Hemos logrado Infiltrarnos En las instalaciones Donde se encuentran Los barcos Y me imagino Que esos tipos Se han de estar armados Sí Se los dije ¿A dónde? Tenemos otro justamente aquí Vean eso Se están resguardando En sus embarcaciones Para luego escapar Del tsunami Pero no Pero no gente Nosotros Nos aprovecharemos de esto Obtendremos la ventaja Y obviamente Obtendremos un yate Y luego Subiremos allá arriba Porque al parecer El tsunami más grande Se aproxima ¿Será que ya hemos terminado Con todos Cuidado Wow Eso me pasó Rosando ¿Dónde está? Acércate papu Acércate No sabe lo que le espera Lo voy a hacer pedazos Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! Lo derribamos por completo Y creo que tenemos Una embarcación Para nosotros Me estaba retirando De la zona Y vean todo lo que me acabo De encontrar Oficiales Resguardando las calles El tsunami se aproxima Hay un montón de autos Abandonados por ahí ¿Pero qué sucedió? A ver necesitamos información Tranquilo Chop Tranquilo Señor me dirijo A la base de allá Hijo Tienes que ir al Capitolio En ese momento Muchas personas Están resguardando ahí El tsunami más grande Se aproxima Te recomiendo Que vayas hacia allá Ok Tenemos que ir por allá entonces Quedará como segunda opción La base en el cerro Y sobre todo Ya contamos Con un barco En caso de que el tsunami Llegue hasta la parte de arriba Estamos totalmente preparados Vean esto También cerraron por aquí Llegamos al punto Nos bajamos del vehículo Y recuerden Que tenemos una base allá Un poco más alta que esta Porque creo que esta No va a sobrevivir ¿Verdad Chop? Tenemos a todo el mundo aquí Sí Al parecer Todo el mundo está En la zona Se están resguardando Del tsunami Vaya locura Y obviamente Nosotros también Nos vamos a quedar aquí Unos días De hecho aquí está el presidente Bueno Nos vamos a quedar Una casa de estas Han pasado un montón de días Y tenemos a Trevor Trevor también vino No puede ser Esto es increíble Vamos a sobrevivir todos ¿No? No sé cómo ha reaccionado El tsunami No sé si se ha puesto Más feo Vamos en este momento Vamos a subir por aquí Vamos a investigar ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué corren todos? Oh Ya me di cuenta El nivel del mar Está subiendo Cada vez más Mi casa Ha desaparecido Por completo Estoy seguro No lo puedo creer Ha quedado Completamente En el agua Tenemos que ir A una parte más alta El tsunami está llegando En cualquier momento Nos tomará por sorpresa Aún entiendo Por qué todo el mundo Estaba corriendo Abandonemos el Capitolio Ahora mismo Nos tenemos que ir de aquí Esperen ¿Podré utilizar ya mi barco? No Al parecer el agua No ha llegado hasta este punto Así que aún no puedo Utilizar mi barco Sí, mi casa ha desaparecido Por completo Es más Voy a bajar A investigar Antes de ir A la base Justamente Era ya Listo He logrado bajar Mi casa sigue intacta Yo pensé que ya había desaparecido Y sí Hasta este momento Aquí es donde va el nivel Del tsunami Estamos entrando Estamos entrando Al tsunami No lo puedo creer Esto es una locura Obviamente no podemos Habitar la zona Tenemos que ir Al refugio Porque ese tsunami En cualquier momento Subirá de nivel Nuevamente Así que tenemos Que resguardarnos Tenemos que marcharnos De aquí Pero bastante asombroso El hecho de que Este auto Puede ir Por debajo Del agua Hemos logrado llegar A la base Y sí En efecto Hay militares ¿Pero qué está pasando? ¿Se están peleando entre ellos? No lo puedo creer No lo puedo creer Me voy a resguardar Esperen un segundo La parte De atrás De los santos También está Completamente inundada No lo puedo creer Todos están peleando Vean esta locura No puede ser Se están volviendo locos En cualquier momento Todo esto estará Completamente inundado Tendré que quedarme Justamente por aquí No hay opción Tendré que entrar Pelear con esos tipos Y obtener un poco de lugar No tengo más alternativas Simplemente hacer Los pedazos A todos Wow Eso sí Estuvo impresionante Estoy dándole Al full Simplemente abriéndome Un campo Estoy destruyendo Todo Wow Qué locura No Un helicóptero Rayos El helicóptero Me hubiera funcionado Perfectamente para escapar ¿Saben? Creo que hemos tomado la base Creo que lo hemos hecho Bastante bien Cuando se convirtió En salvarse de un tsunami En absolutamente Toda esta locura Pero bueno Lo importante es que lo hemos logrado Tenemos a más obedientes por aquí También nos deshacemos de ellos No sabemos si quisieran Terminar con nosotros Así que absolutamente todos Vean esto Vean la ciudad En cualquier momento El tsunami Estará en toda la ciudad Tenemos que irnos de aquí Pero antes Tengo que reparar ese helicóptero ¿Dónde está? Es la única forma de salir de aquí Porque en auto No se puede Tengo que reparar ese helicóptero Sí Yo creo que sí se puede Creo que sí se puede Tendré que buscar las piezas Y tendré que colocar Una casa de campaña Justamente aquí Ahí va Casi va el helicóptero Lo he logrado reparar por completo Encontrar las piezas Vean esta locura Supuestamente se habla De una base En el monte Chileat Así que debemos de apresurarnos El tsunami se aproxima Hemos reparado el helicóptero Por completo Ahora lo importante ¿Este helicóptero Prenderá? ¿Este helicóptero Realmente me podrá sacar de aquí? Aún tiene algunos cristales rotos Pero es lo mejor que pude hacer ¿Enciende? ¿Enciende? ¡Sí! No lo puedo creer Ahora sí Manos a la obra Vamos a buscar Esta base Oh no Intenté aterrizar en una montaña Pero se me fue muy complicado En este momento Vengo encontrando la tierra Y creo que la he encontrado Y oigan Esto está muy loco Porque escuché un ruido Sumamente fuerte Un fuerte viento Y al parecer Creo El tsunami Ha llegado Hasta la parte Más alta De la ciudad Voy a intentar aterrizar En la base Al parecer Es una base Militar Vamos a ver A ver si no me hace nada A ver si no piensan Que soy un enemigo O algo por el estilo Voy a intentar rodearla Y obviamente aterrizar en ella Estamos cerca Lo hemos conseguido Hemos logrado aterrizar El tsunami Ha logrado cubrir Absolutamente Toda la ciudad Esos son los únicos sobrevivientes Los militares Que se encuentran En este punto Wow Señor 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 Sálveme señor No Bueno me voy de aquí El clima ha cambiado un poco Quítate No Era broma No Felipe Así es El clima ya ha cambiado Drásticamente No lo puedo creer Y vean La ciudad ya no existe Todo es completamente agua Y hemos logrado sobrevivir En esta base El día de hoy La ciudad de GTA V Ha desaparecido Pero lo importante Es que lo logramos Lo importante Es que sobrevivimos Y aquí estamos En el fondo del mar Que locura Todo esto era una ciudad antes Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Para llegar a 3 millones Y va a haber cualquiera De estos dos videos Nos vemos El día de mañana El día de mañana El día de mañana